Ok señores, estamos de vuelta, tenemos en Zafiro Cósmico, parte superior izquierda como Pratos de color rojo representando a la escuadra de Demon B, el es Creator. Y en la parte inferior derecha jugando como Pratos de color azul, también desde Corea, el es Classic. Gracias Death Mask por ese hype, te lo agradezco bro, te lo agradezco demasiado, gracias por todo el soporte, apoyo, suscripciones y follows que están cayendo en estas casi dos horas que llevamos de transmisión. Señores, una hora y media de hecho, gracias por apoyar el canal. Uy, aquí se encontraron, se dieron un beso de piquito y pues bueno, vamos a ver qué tipo de juego. ¿Se acuerdan que les estaba comentando hace ratito, de Classic en específico, que de repente ya cuando llega este tipo de cuadros en el bracket, cuando ya se empieza a encontrar con jugadores pesados realmente del código S, empiezan los problemas. Sobre todo que ha tenido problemas contra Creator, precisamente contra Dark, contra Avion y Hero. Afortunadamente para él, pues pudo derrotar a Solar, el actual campeón de Américas. Y eso por supuesto que fue un gran mérito, sobre todo por la composición final que tuvo, ¿no? Con Arcontes. Pero la realidad es de que, pues, ¿cómo decirlo? La verdad es de que ahora que está llegando en contra de Creator, que ha estado muy activo en World Team League, que, pues bueno, está jugando para su escuadra, Team NB, Runner Up o segundo lugar, Creator de código S de temporada 1 de GSL. La verdad es de que, pues, traemos un Creator muy, muy inspirado. Sobre todo, sobre todo en el Protoss contra Protoss, realmente le mete mucha pasión. Ha puesto en graves problemas, en algunas ocasiones, en el mejor Protoss del momento, que en este caso sería Hero. Entonces, vaya, no es que quiera desanimar al público de Classic. Probablemente me puede equivocar en lo que voy a decir, en la predicción. Pero, al menos en mi... ¡Oh, qué buena! Ya no lo dejó salir. Pero, al menos en mi predicción es de que... ¡Vaya! Esto se lo podría llevar Creator. Inclusive un 2 a 0, si me lo permiten mencionar. Ojalá que me equivoque y ojalá que tengamos juegos muy compuestos. Un tercer mapa, inclusive, sería épico. Y ver ese Classic, ¿no? Cómo intenta levantar el vuelo, levantar el nivel, ¿no? A pesar de que ha estado jugando muy bien. Sobre todo, le hizo muy bien el haber estado en el equipo Alpha X. Consideramos que subió bastante el nivel. De hecho, ganó una Guardi. Mientras estuvo con nosotros en Alpha X. Se llevó una Guardi. Es un torneo que organiza Guardi TV. Y la verdad es que eso, pues, dices... Bueno, porque yo también me declaro culpable, ¿no? Que, a pesar de que no soy Protoss, durante muchos años fui Protoss de Closet, ¿no? Así de que... No, es que la verdad sí me gusta mucho cómo juega Classic. Y así, ¿no? Así es que... Pues sí, estos serían básicamente los comentarios. Están saliendo iguales aquí con el timing de lo que es el Twilight, su segunda base. Pero recuerden que la agresividad siempre ha sido por parte de Creator. Y fíjense que Classic también es un jugador súper agresivo. No a la escala de giro, obviamente, pero... O sea, estamos hablando de doblemente agresivo, ¿no? Pero si algo destaca a Creator es su... Sí, justamente eso. Su agresividad en el early game. No importando que tenga cuatro o seis Stalkers. Siempre atrasando la segunda base de su rival. Dicen por ahí en el chat eso, Classic, sí se puede. Pues vamos a ver qué resulta en este bloque nuevo, señores. Ojalá que lo estén disfrutando tanto como yo. Vamos a ver, recuento de daños hasta el momento. Solamente un trabajador en contra del jugador de color azul Classic. Ok, la visión de Creator es más que obvio. Que ya sabe todo lo que está fabricando Classic. Que ya tiene su segunda base. Y viceversa. Classic ya sabe qué es lo que hay en la plataforma principal. Entonces, qué lectura de juego. Hasta el momento satisfactoria para ambos. Vamos a ver qué Classic se está tirando en el carril izquierdo del mapa. Aquí donde está el cúmulo dorado. Simplemente para espiar todo. No solamente si estaba el nexo o algo. Sino para ver si había un pylon, si había un proxy. Alguna edificación como una Dark Shrine totalmente escondida. Porque en este tipo de mapas. Sobre todo a nivel coreano, a nivel super pro. El esconder edificaciones es más que bien sabido. Sobre todo Dark Shrines. En alguno de los casos. Fíjense nada más. Hablando de proxies. Justamente aquí Classic ayudándonos a ilustrar el punto. Y aquí hay algún compartido bastante bueno. Creator invierte en una tercera base muy feliz. Y aquí Classic no invierte en una tercera base. ¿Por qué? Porque está invirtiendo fuertemente en complejo de robótica. En el portal. Y con todo lo que va a invertir. Después de que esto haga el primer golpe. Entonces estamos hablando fuerza de inversión. Por así decirlo. Por parte de Creator. Contra fuerza de agresión. En el caso de Classic. Vamos a ver quién ríe al último. ¿No señores? Ok. Termina el complejo de robótica. Y empieza la inversión de la tercera base. Pero insisto. Ya sigue invirtiendo aquí Classic. Con todas las unidades aquí en la parte de arriba. Damos y caballeros. Ya saben que realmente Creator está totalmente bajo asedio. Por eso les había dicho. Tanto Creator como Classic. Yo considero que los dos son muy agresivos. Por todo lo que yo he visto a lo largo de todos estos años. Y en los últimos. Pues en el último año que he visto a Creator y a Classic de cerca. Pero definitivamente. Y Classic. Sabiendo de eso. Por eso quiso hacer esto. Antes de que me hagas te hago. Y por eso te agrego. Ríjense nada más aquí los intercambios. Tenemos Force Fields. Ya intenta prosperar. El buen Creator. Pero ya teniendo toda esta cuantificación de Classic. Pues va a ser muy incómodo. Los dos tienen Blink ya. Eso es un aliciente bastante bueno. Vamos a ver. Tenemos otra vez. Posicionamiento de Force Fields. Sigue empujando aquí Creator. Toma posicionamiento nuevamente Classic. Vamos a ver que tantos trabajadores está teniendo aquí. Ahora si ya trajo a toda su banda. Recién inicia el mineo de esta tercera base. Aquí el detalle es esto. Creator no sabe del Proxy que había. Pero igual lo puedes suponer. Por eso está en movimiento aquí. Vamos a ver. Blink. Así te quería agarrar, puerco. Así te quería agarrar, puerco. Pero mientras destruye el Proxy. Dice ok. Mientras los gatos no están. Los ratones hacemos desmadre aquí adentro. Fíjense nada más. Quiere pegar. Blink hacia arriba. La plataforma principal. Para hacer la mayor cantidad de daño posible. Vamos a ver si va a poder hacer algo al respecto. Aquí Creator. Blink hacia arriba en la plataforma. Ya apagó varias edificaciones. El ex jugador de Alpha X sigue pegando por aquí, por allá. Y Moshy Cole. Ahora vamos a ver qué tanto daño hizo. Satisfactorio para el jugador Classic. 10 trabajadores en contra de Creator. 2 Zilots. 3 Stalkers. 1 batería. 2 Pylons. Y en el caso de Classic, 5 Stalkers. 2 Adeptas. 1 Trabajador. Y 1 Pylon. Fíjense nada más. Classic. Uy, aquí Classic no alcanza a ver la inversión de la cuarta base. Aquí andamos, señores. Fíjense nada más. Ya tomando más y más nota de ahí el buen cuero. Pero se me pide el engaño principal. Fíjense nada más. Pegando aquí y allá. Aquí lo que le está dando a Classic es que tiene más upgrades que Creator. Teniendo el Blink y la carga. Es un... Ay, lo encierra aquí con los Forfils, papá. Ese Classic es un desgraciado, señores. Y amarra por completo al pobre inmortal. No lo deja pasar ni a su casa, ni a su fiesta. Y tiene el Prisma ahí. Adiós al segundo Nexo, damas y caballeros. No, a ver, muchos grados para Creator. Siento tendrá que estar este Supply. Y a favor de Classic, 92 para Creator. Hoy anda un Fire Classic, ¿eh? Dejen de decirles. Plink hacia adelante, priorizando daño al inmortal. No, señores. Esto ya se acabó, al parecer. Al parecer está teniendo muchas dificultades Creator para mantener esto. Teniendo en cuenta que ya no existe la segunda base o la base natural. GG, while played. Classic toma el primer punto a su favor. Vámonos a Moondance. Tenemos en la parte superior izquierda, Pratos de color rojo, representando a Team Envy. Él es Creator. Y en la parte inferior derecha, jugando como Pratos de color azul. También desde Corea y a Matchpoint. Él es Classic. Hola, ¿cómo estás, Natsu? Qué gusto saludarte. Bienvenida, hermanita. Está Hiro, ¿eh, Nat? El actual campeón de GSL y el actual campeón de Dreamhack Valencia están aquí en el bracket. También está Avion, por supuesto. El actual campeón de Corea de la SL Open Cup de la semana pasada. Así que tenemos muy buenos jugadores esta noche. Bueno, lo que queda de esta noche está Juanito también por ahí. Ah, pues, de hecho, Juanito Special está jugando en contra de Bion. Dark está jugando en contra de Cure. Creator está, obviamente, jugando aquí en contra de Classic. Y en la parte de abajo, no recuerdo quién está, está en la parte de abajo del bracket. Fíjense, qué chistoso, ¿no? Yo venía ahí con toda la intención de irme por la parte de arriba del bracket para llegar a Dark y Cure. Quería ver puro Terran contra Terran hoy. Y la verdad es que la vida me pone Protos contra Protos. ¿Es alguna señal en que? O sea, hoy quería ver puro Terran, Terran, Terran contra Terran. Cure en contra de Bion o Gumiho en contra de Cure o lo que sea. Y fíjense, toda la noche llevamos Protos contra Protos. Ah, Hiro está en la parte de hasta abajo del bracket, ya me acordé. Y fíjense, potencialmente después de esto podríamos tener otro Protos contra Protos. Bueno, vamos a tener otro Protos contra Protos porque dudo que Hiro pierda. Así es que después de este juego, sería Classic Hero o Creator Hero. Así es que va a ser puro Protos contra Protos, señores. No lo puedo creer. Classic está intratable. La verdad es que sí, debo de reconocerlo. Hemos visto mejores épocas de Classic. O sea, pero esta maniobra de esta noche, la verdad es que no lo está haciendo nada mal. Yo honestamente pensé que se iba a morir con Solar. Y la verdad es que no. Y el Vencera Creator, un jugador que llegó a finales del código S de la temporada pasada de GSL. Pues no es cualquier cosa, señores. Es algo bueno. Ok, tenemos a Stargate por la parte del buen Creator. Fíjense, algo muy chistoso de Creator es de que cuando va abajo en el marcador, no importando si es S de la Open Cup o GSL, se enoja. O sea, se enoja. No me acuerdo quién me dijo en el equipo Alpha X. Creo que fue un compañero caster, Pio Mulf, creo. O Steve Fast. No me acuerdo quién me dijo, pero hace como un año, ¿no? Estábamos así de que, no, es que Creator en el segundo juego siempre está enojado. Siempre está molesto porque va perdiendo. Es que ya se acuerdan, ¿no? En aquella época que Creator casi siempre perdía en casi todo. En nuestros showmatch, en nuestros mejores de 9. En las clasificatorias de GSL y así. Y pues decía, ¿no? Siempre está enojado en la segunda partida. Hasta que ayer nos cayó el hocico a varios, ¿no? En las finales de GSL de temporada 1. Pero lo más seguro es de que ahorita debe de estar así como medio enojado. De que cómo es posible que Classic, que ha tenido bastantes problemas en las últimas GSLs of the Cups, inclusive muriéndose a veces en ronda de 32, me esté ganando y me esté sacando, ¿no? Bueno, yo me imagino que algo así está pasando. Pero ojo con esto, ¿eh? Classic aquí transposicionando lentamente. Fíjense nada más esa inversión a una base. Es inversión de una base después de tanto wah-wah-wah. Fíjense, inversión de una base ya con prisma de transposición. Creator está invirtiendo en una segunda base en baterías, pero el ataque ya está totalmente próximo. Y lo peor de todo esto es de que va a ser el micro de los Cups. Aquí el buen Classic. Hay que destacar una cosa muy buena por parte de Classic. Es de que su micro es bastante bueno. No voy a ponerlo como el de Max Fax o como el de Hero porque la verdad es que no. En esta época al menos. Oh, bueno, ahí el Force Fields. Pero la verdad es que no está nada mal. No está nada, nada mal su micro con prisma de transposición. Aquí tenemos un Oracle que no está haciendo absolutamente nada. Y de seguir así la situación, señores. Pues podríamos ver un desastroso 2 a 0 en pobre de nuestro pobre amiguito Creator. No, ese segundo anexo totalmente destruido. No, o sea, no va a haber nada que pueda hacer Creator para salvar esto. Y ahora va totalmente hacia arriba. Aquí lo peor, exactamente, son los Force Fields. Lo peor que le puede pasar aquí a Classic Zone, ciertamente, esto es Force Fields. De hecho, está Supply Block, el jugador de Team Envy. Anda merodeando aquí con este oráculo. Tenemos defensa de dos Stalkers. O sea, tenemos buena defensa por parte de Classic y posicionamiento, obvio. Vamos a ver el cuento de daño. Vean nada más todo el daño que le han hecho al pobre Creator. 862 y 25 de gasto de speno. Entre ellos un nexo, que ya decir un nexo ya son palabras mayores. Y fíjense, se nos viene también concilio crepuscular. Este... Nah, ya concilio crepuscular, Blink. Ya va a ser todavía más difícil para Creator poder maniobrar toda esta parte defensiva. O sea, realmente aquí está totalmente dudoso. Y lo sabe, lo tiene totalmente controlado aquí con esta revelación. Y con el mapa... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Prioridad de daño. Ah, exactamente a la mantarraya del vacío. Damas y caballeros. Está trayendo aquí a la zona de guerra donde está el Prisma. Vamos a ver si aquí puede jugar bien con el Micro. Ahí está el Pylon, Damas y caballeros. Creator lo está intentando. Oh, y ahí tenemos el Force Field. Pero me creando de buena forma y le destruye el Pylon y logra sacarlo del perímetro. Pero en este caso, señores, como ya pasó un buen rato, Classic invirtió muy bien y sabiamente su tiempo en el estado ofensivo y posicionar su segunda base mientras todo esto ocurre. Y fíjense, para acabarla de rematar, Classic pone este Observer en la puerta para ver cuándo pone su segunda base y qué es lo que entra y sale, ¿no? Obviamente. No, 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 hermanos. Estamos viendo ahí un muy buen gameplay de Classic. Al menos las intenciones. Aquí ya también como que más o menos está respondiendo Creator. Pero lo cierto es que esto, esto que esté totalmente intocable, podría ganar el partido. ¿Por qué? Porque aquí esto ya es un acto de desesperación de Creator a mi punto de vista. Decir, ok, me hizo daño, me denegó la segunda base, me restó mucho tiempo, vamos a atacar con lo mucho o poco que tengamos del otro lado. Pero inversión de segunda base, si defiendo, gano el juego. ¿Por qué? Porque Creator va a seguir a un juego, va a seguir a un nexo y no va a tener poder de inversión para obviamente restituir todo eso. Entonces, el momento de que Classic defienda esto, va a tener todavía la segunda base en pie y por ende va a ganar el juego. Así es que aquí se puede definir, señores. Esto es matar o matar ciertamente para Creator. Fíjense nada más. Y la verdad es que lo veo difícil porque está el Prisma todavía en pie por parte de Classic, la batería atrás. Ya veo yo un Creator pues notablemente desesperado. Toda la inversión aquí, señores, señoritas. Que sea lo que Dios quiera, dice Creator. De ti, en fin. Me voy totalmente hacia adelante. Sigue pegando por aquí y por allá. Sigue habiendo otra posición por parte de Classic. 66-59. Supply general. 30 para Creator. 41. Intocable. GG. Well played. Classic defendiendo y ganando el segundo y último punto a su favor.